Este batido acaba con el dolor de rodillas, articular e inflamación, el artritis, artrosis, dolor del cuerpo y ligamento. Si usted está sufriendo de estos dolores que mencionamos, puede ser causado por inflamaciones, malas articulaciones que causan este tipo de dolores. No se preocupe, vamos a preparar un delicioso batido cargado de antiinflamatorios y antioxidantes con importantes vitaminas y minerales. Primero, quiero darle un afectuoso saludo a todos y sean bienvenidos a este subcanal. Les invito a suscribirse al canal y a que active todas las notificaciones para que les llegue un nuevo video cada día. Los ingredientes que vamos a usar van a sanear las articulaciones, van a bajar la inflamación por ser todo antiinflamatorio. Busque lápiz y papel que le vamos a decir es un remedio excelente, lo recomiendo al 100%. Yo personalmente este es el remedio que uso cuando me duele el cuerpo, cuando tengo algún dolor de articulación. Vamos a usar medio plátano o media banana, lo cortamos a la mitad y vamos a reunir todos los ingredientes. Vamos a usar media zanahoria, ya la tengo lista para que hagamos un video bien corto como le gustan a ustedes. Vamos a usar medio vaso de leche de almendra, usted puede usar la leche de su gusto, usted sabe si puede consumir lactosa o lo que sea. Recomiendo más la leche de almendra. Ese vaso no es grande, por eso lo están mirando lleno. Usan medio vaso de leche de almendra o leche vegetal, la de su preferencia. También vamos a usar jengibre, pero si no consigue el jengibre molido, puede usar un trocito de jengibre. Lo que vamos a usar es molido en un concentrado. Usaremos un cuarto de cucharadita de jengibre molido. También usaremos un cuarto de cucharadita de cúrcuma. La cúrcuma es uno de los antiinflamatorios naturales más potentes de la naturaleza. Así, un cuarto de cucharadita también, igual que jengibre. Y por último, usaremos también una cucharada de miel. Miel pura, miel de abeja. Ahora vamos a poner los ingredientes en el vaso de la licuadora. Hacemos la zanahoria, vamos a poner el medio plátano. Ahora vamos a poner la leche. Ahora vamos a poner el jengibre. Ahora vamos a poner la cúrcuma. Por último, vamos a poner la cucharada de miel de abeja. Ese es un batido absolutamente delicioso. Eso le va a servir para muchas enfermedades también, no solamente para los dolores de los huesos, articulares, la artritis, la artrosis, todos esos dolores, las inflamaciones de los ligamentos y todas esas cosas le va a servir para mucho más. Ahora, todos los ingredientes juntos, lo batimos, lo formamos, batirlo bien, bien batido. Recuerde compartir este video con personas que usted conozca que tiene alguna de esas enfermedades que mencionamos. Y si no está sufrido al canal, forme parte de esta gran familia. Está listo. Está bien batido y ya está listo para servir. El modo de uso, como usted lo va a tomar, va a tomar, si usted tiene muchos dolores del cuerpo, de articulaciones, de artritis, se va a tomar un vasito. Esto le da para dos personas. En la casa, su esposa o su esposo, y lo va a tomar en ayunas por dos semanas. Si necesita, hacerlo de nuevo, repite el procedimiento, descanse una semana y vuelve y repite el procedimiento. Y verá que va a decir adiós a los dolores de articulaciones, de artritis, de artrosis, ligamentos, todos los dolores que conllevan. También es reumatismo y todo eso. Si a usted le pareció interesante este video y no está suscrito al canal, suscríbase y compártalo. Déjeme un emoji de una banana o de una fruta si llegó hasta este punto del video. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga, hoy mañana y siempre. Adiós mi gente, muchas bendiciones.